Lo para un gentil gendarme porteño. Si te cague, van a decirte en gotas. Carne, cuando todo es chido, la haba de patentes, impuestos, revisión, técnicas, una joyita, etc. Lamento comunicarle que tiene su control de documentación, su control de educación vial, le tengo que hacer una pregunta, si la contienta más le tengo que hacer la multa. ¿Pregunta? Si usted viene de noche por la ruta y al frente veo luz aquí, ¿Una auto? ¿Un camión? Si, pero tiene que ser más específico. Force, Camion, Mercedes, Chevrolet. ¡Qué gente joder! Es de noche. La primera pregunta me ha contestado. La segunda pregunta. Si usted viene de noche por la ruta y al frente veo una Luque, ¡Pues una moto! Si, pero tiene que ser más específico. Yamaha, Suzuki, Honda, Kawasaki. Me está en carga, mi coño. Es de noche. Aparte la moto. Si, si no la ve más. Segunda pregunta más contestada. Le tengo que hacer la multa. Ese loco, ¿te puedo hacer una pregunta yo? Si, si. ¿Vos conocés la cañada en Córdoba? Si. ¿Vos te vas por la cañada a las 2 o 3 de la mañana? En una esquina encontrarás una chichis con unos tacones así. Una media cálada. Una minifal de escuelina roja. Una blusa transparente con esos corpiños con puya. Todo de pintarraje, de revolio, de la cartera. ¿Qué? Se quedó así. Una puta, ¿sí? Pero tenés que ser más específico. Tu mamá, tu mujer, tu hermana. Scared indiscutible, tu verdad? ¡Extrapera! ¡Sogred a la historia!